Así es efectivamente compañeros en los estudios televidentes de hable como habla televisión digital iniciado una nueva jornada de movilización por parte de los docentes aquí en la zona norte del país estamos ubicados exactamente en el municipio de la Lima a la altura de lo que es el sector planeta en donde vean ustedes la concurrencia de los docentes ellos han finalizado su asamblea informativa en uno de los centros educativos de la colonia Jerusalén de aquí siempre del municipio de la Lima y en estos momentos pues ya están pasando lo que es el sector planeta y la idea pues es llegar hasta las cercanías del aeropuerto Ramón Villeda Morales vamos a dialogar por aquí con uno de los docentes bueno ha iniciado una nueva jornada comienzan esta semana ustedes asambleas informativas y movilizaciones como lo ha venido haciendo el gremio bueno así es Uli la verdad que un nuevo día una nueva lucha y queremos hacerle entender al gobierno que lo que queremos es que esta problemática la solvente que queremos un diálogo verdadero no como el diálogo que tienen allá es un diálogo que está enfocado en no solventar ninguna de las problemáticas en lo que es el sistema de salud y el sistema de educación lo que están haciendo ahí es un monólogo queremos un diálogo permanente que cumpla con todas las obligaciones que está exigiendo la base magisterial y el colegio médico que son los nueve puntos que tiene la plataforma para designar las funciones que tanto la salud y la educación necesita en este país es importante mencionar que en esta ocasión se dividieron aquí se han quedado en el municipio de la Lima los docentes de la Lima, padres de familia y también los de San Pedro Sula, los de Pimienta Potrerillos se han unido a una movilización que también hay en Puerto Cortés y Omoa así es, aquí hoy vamos a resear esta lucha Zuli porque necesitamos hacerle ver más al gobierno que el maisterio y el departamento de Cortés estamos bien organizados y como usted lo dice hay acciones en el cono sur en la parte de Santa Cruz de Ojoa y también hay aquí en San Pedro Sula y en Omoa donde se está aglutinado todo el maisterio y el departamento de Cortés en tres fases para así hacerle entender al gobierno que necesitamos de una vez por todas que solvente la problemática que hay en salud y educación porque no es así, vamos a continuar con todas las acciones a nivel nacional porque queremos de inmediato, mañana es el diálogo alternativo necesitamos que el gobierno se siente con la plataforma que es la que ha asignado la base maisterial y todo el Colegio Médico de Honduras Así es, bueno muchas gracias como les manifiesto compañeros en este momento se desarrolla esta movilización de manera pacífica hay personal de la Policía Nacional que se encuentra en los alrededores y como les digo lo que se pretende pues es llegar hasta las cercanías del aeropuerto Ramón Villeda Morales aquí van padres de familia y todo se está desarrollando en tranquilidad los maestros pues van bien organizados como ustedes están viendo y lo que se pretende pues es que también esto pueda concluir de igual manera de forma pacífica vamos a darle continuidad a nosotros y mantenernos al pendiente de que es lo que va a ir ocurriendo a lo largo de esta movilización si ustedes no tienen consultas con las imágenes del Toro Mengiva regresamos nuevamente hasta Estudios